En esta investigación, le presentaremos nuevas evidencias que comprueban la veracidad del caso del contactado suizo Billy Meyer, quien más de 45 años después de que diera a conocer sus encuentros con seres extraterrestres, sigue dando de qué hablar. Edward Albert Meyer es un ciudadano suizo que, a principios de 1975, saltó a la fama gracias a una serie de espectaculares fotografías de naves tripuladas por seres extraterrestres que, según él, lo contactan. Las imágenes fueron analizadas por expertos en los Estados Unidos, utilizando la tecnología más avanzada de la época y llegaron a la conclusión de que son auténticas. Billy aportó además una gran cantidad de otras pruebas de sus contactos, como son sonidos, películas de 8 milímetros, muestras de metales y numerosos testigos que han sido capaces de observar a las naves e incluso a sus tripulantes. El caso causó tanto revuelo en los años 70, que su hogar en Suiza se vio inundado por miles de visitantes que buscaban platicar con él u obtener copias de sus fotografías. Debido al gran interés que estas imágenes únicas en el mundo provocaron, un gran número de ellas le fueron robadas. Billy entregó gran parte de su evidencia para su análisis al coronel retirado de la fuerza aérea estadounidense Wendell Stevens, quien a finales de los años 70 y principios de los 80 lideró un equipo de investigadores que visitó en numerosas ocasiones Suiza, entrevistó a los testigos y consultó a todo tipo de expertos quienes afirmaron que todo parece ser auténtico. Billy desarrolló una estrecha amistad con Wendell Stevens, quien falleció en el año 2010 y a quien confió diversos secretos que durante su tiempo de vida no reveló a nadie, pero que ahora usted conocerá. En octubre de 2020, el investigador estadounidense Michael Horn fue invitado a revisar algunas cajas que al parecer pertenecieron a Wendell Stevens, lo que encontró le causó un gran asombro. A inicios de octubre me fue informado que existía un almacén o depósito que contenía los archivos del gran investigador Wendell Stevens. Y estos archivos podría contener material del caso de Billy Mayer, así como de otros casos OVNI que Wendell investigó. Revisé 24 cajas que incluían documentos y fotografías. Nada particularmente interesante. Hasta que llegué a una caja en especial que tenía algunas fotografías. Algunos de ustedes probablemente estén familiarizados con las imágenes del jet Mirage suizo y la nave de Semjassi del año 1976. Cuando abrí este paquete con fotografías, en él había cinco diferentes imágenes de la interacción de un avión y un OVNI. En un inicio pensé que debía tratarse de la continuación de la serie del jet Mirage y la nave espacial de Semjassi fotografiado sobre Suiza. Pero ciertamente no había montañas en el paisaje, por lo que estas fotos eran muy distintas. Tomé las imágenes y las envié a Suiza. Billy Mayer las observó y recordó que estas fotografías fueron de hecho tomadas no en Suiza, sino en los Estados Unidos, en California o en el Área 51. Y son extraordinarias porque muestran no un jet Mirage, sino un avión furtivo y la nave espacial de Semjassi y fueron tomadas por Wendell Stevens, a quien se le permitió subir a una nave junto a Billy y Semjassi en cuatro ocasiones distintas. Esta es la primera vez que hemos escuchado acerca de esto. Si observamos las fotos de nuevo y las comparamos con esta imagen, nos daremos cuenta que tienen algo que ver con en Groom Lake, los aviones furtivos que Logjit desarrolló ahí. Tendremos más información al respecto, pero esta es evidencia sin precedente, completamente inédita. Cinco fotografías tomadas por Wendell Stevens en los Estados Unidos, Billy Mayer y Semjassi dentro de la nave espacial interactuando con un avión furtivo de la Fuerza Aérea estadounidense. Esta información no pudo ser revelada con anterioridad, ya que habría puesto en peligro la vida de Stevens. Y es por ello que es hasta ahora que son dadas a conocer. Según Billy, las fotografías fueron tomadas en los Estados Unidos y en el futuro podría revelar aún más detalles de las mismas. El avión estadounidense F-117, también conocido como Nighthawk, comenzó a ser desarrollado durante los años 70 por la compañía Lockheed, quienes aprovechando los descubrimientos de un matemático ruso, lograron crear una aeronave capaz de ser invisible al radar. De acuerdo a la historia oficial, los primeros prototipos que precedieron al F-117 fueron probados a finales de los años 70, y por fin, en 1983, el Nighthawk fue integrado a la Fuerza Aérea estadounidense. Cualquier evidencia que pudiera revelar la existencia de un proyecto secreto como este, mucho más si también contenía evidencia de vehículos de origen no terrestre, podría haber traído serias consecuencias para Stevens, por lo que es totalmente comprensible que nunca hablara nada al respecto. Cuando Michael Horn encontró estas cinco fotografías, en un inicio pensó que se trataba de parte de una serie de diez fotografías que Mayer realizó de una nave extraterrestre, siendo perseguida por un jet mirage de la Fuerza Aérea Suiza, nueve de las cuales fueron robadas, pero un análisis del perfil del avión, del disco volador y del paisaje, revela que las imágenes fueron tomadas en un sitio distinto. Que la aeronave y el disco extraterrestre son diferentes. El disco en las imágenes recién descubiertas, se asemeja más al capturado en esta serie fotográfica, de la cual le hablaremos más adelante. Otro secreto del coronel Stevens, del cual únicamente de manera reciente se supo, es que durante los numerosos viajes que realizó a Suiza para investigar el caso de Billy Mayer, él y su equipo fueron interceptados, interrogados y monitoreados constantemente por miembros de los servicios de inteligencia estadounidense. Cada vez que Stevens y su equipo viajaron a Europa, en primer lugar, llegaban a Inglaterra, desde donde se dirigían a Suiza. En esta entrevista realizada en 1999, pero publicada hasta 2019, Wendell lo explica. Llegamos a la estación de Londres y un enorme taxista negro nos llevó a su vehículo. Condujo hasta un hotel muy lujoso donde vivían estrellas de cine. Entonces fuimos escoltados hasta un cuarto donde un hombre fornido y de baja estatura estaba sentado. El hombre nos saluda y dice, soy Mark Nathan. Y entonces nos anuncia que él era el oficial a cargo del distrito de Londres. En el argot de la CIA eso significa que él era el oficial de más alto rango en toda la región. Este hombre misterioso explicó a Stevens y su equipo que sabía hacia dónde se dirigían y les pidió que lo ayudaran. Él nos explicó que sabía hacia dónde nos dirigíamos y que estaba interesado en infiltrarse en el grupo de Mayer. Pero dado que son demasiado cercanos y se conocen muy bien, no habían podido colocar a nadie ahí. Nos gustaría que nos informaran sobre algunas cosas, ¿les importaría? Dado que estábamos prisioneros en su oficina, le dijimos que no había problema. Nos pidió que le informáramos sobre cosas como la cantidad de personas presentes, si llevaban cámaras o grabadoras de sonido o con quién hablaban. Al salir de la oficina del oficial de la CIA, el supuesto taxista los condujo a un lugar que habían rentado previamente. Para su gran sorpresa, no tuvieron que darle la dirección, ya la sabía de antemano. Finalmente, Stevens explicó que los agentes del gobierno comenzaron a seguir todos sus movimientos. Nunca logramos entrar o salir de Suiza sin ser interceptados por la gente de la CIA. Más tarde nos dimos cuenta de que nos seguían todo el tiempo. Cuando viajábamos en un tren, siempre había alguien en el vagón. Nunca logramos subir a un barco sin que agentes nos acompañaran. Si el caso de Billy Meyer fuera tan solo un fraude, como sus detractores afirman, ¿para qué se molestarían los servicios de inteligencia estadounidense en seguir los pasos de Stevens e intentar infiltrarse en el círculo más cercano a Billy? Existen otras afirmaciones con respecto a Stevens, las cuales no podemos comprobar. Sin embargo, al provenir de una fuente que ha demostrado a través de los años tener gran credibilidad, las compartimos y dejamos a su consideración. De acuerdo con Billy Meyer, Wendell Stevens, mientras perteneció a la Fuerza Aérea estadounidense, formó parte de un equipo que tuvo la finalidad de investigar y recuperar restos de naves de origen no terrestre que se estrellaron en nuestro planeta. Por cuestiones de seguridad, Stevens nunca habló acerca de ello. Sin embargo, esta es la verdadera razón por la que, al retirarse del ejército, dedicó toda su vida a la investigación del fenómeno OVNI, llegando a poseer la colección más grande del mundo de libros y fotografías de naves de origen extraterrestre e investigó personalmente numerosos casos alrededor del mundo. El 28 de febrero de 1975, Billy Meyer tomó una serie de fotografías en las cuales se observa cómo un disco volador rodea un árbol. Estas imágenes son unas de las más controversiales del caso, ya que al visitar el lugar tiempo después, los investigadores encontraron que el árbol no estaba ahí. Meyer explicó que los extraterrestres lo habían removido, explicación que causó aún más suspicacias. Sin embargo, recientemente, Christian Fregner, autor del libro El caso de Billy Meyer, verdadero o falso, realizó un descubrimiento que demuestra que en verdad existió un gran árbol en el lugar donde se realizaron las fotografías. En primer lugar, Christian analizó detalladamente diferentes detalles de las fotografías para así poder identificar el lugar exacto. Posteriormente, aprovechando que el gobierno suizo tiene una enorme base de datos con mapas topográficos de todo su territorio, que pueden ser consultados por cualquiera, revisó las imágenes aéreas del año 1972, es decir, tres años antes de que se tomaran las fotografías de la nave. Fregner descubrió que, efectivamente, un gran árbol existió en el sitio. Aquí le presentamos la comparación de las imágenes antiguas con otras del año 1991 para demostrar que en verdad, en ese punto exacto, existió un gran árbol que en algún momento fue removido. En un lugar cercano, incluso se puede apreciar otro árbol, el cual en 1972 tenía un tamaño pequeño, pero que para 1991 ya había crecido considerablemente. Las imágenes fueron obtenidas por Swiss Topo, entidad oficial del gobierno suizo encargada de realizar mapas topográficos, por lo que son 100% auténticas. Les presentaremos la recompensa que se ofrece por una fotografía que presuntamente muestra a la extraterrestre Sam Yase junto a Billy Meyer, los dos parados frente a una nave espacial, una imagen que podría considerarse como el santo grial de la ufología mundial. De acuerdo con Billy Meyer, la gran mayoría de las más de mil fotografías de naves extraterrestres que ha tomado alrededor del mundo le han sido robadas con el paso de los años. Billy relató cómo una persona le robó parte de sus fotos para venderlas. Eben von diesen zwei filmen, die hier gedreht habe, also das sind 36er filme gewesen, 72 filme gesamt hat, sind heute noch etwa 10 oder 15 Bilder vorhanden, die anderen, die sind alle gestolen worden. Oder hat man mir eben unterschlagen bei denen, die die fotos verwaltet haben und copien gemacht haben und so weiter und so fort. Denn ich habe ja meine Filme habe ich ja rausgegeben in verwaltung von einem Gruppe Mitglied das mich nach Strich und Faden betrogen hat und Dias geklaut hat, negativ geklaut hat, Bilder verkauft hat für viele tausend Franken, glaube ich, etwa zehn Franken pro Stück oder so. Esta no fue la única ocasión que esto ocurrió y existen imágenes tomadas por él que nunca fueron dadas a conocer. El 24 de octubre de 2020 en el sitio web del investigador Michael Horn, theyflyblog.com, se dio a conocer que recientemente Billy Meyer recibió una llamada telefónica en la que una persona afirmó haber observado en la televisión estadounidense una fotografía donde se mostraba a Meyer junto a Semiasse frente a un platillo volador. El testigo afirmó no recordar el nombre del programa que observó. El motivo de la llamada telefónica era preguntar si podría obtener una copia de la imagen, a lo que Meyer respondió que no era posible, ya que esta fotografía le fue robada hace muchos años. De acuerdo con Meyer, esta imagen en verdad existe y fue tomada en el año 1976. En esta imagen, Meyer posa junto a las marcas dejadas por la nave y se puede observar el bosque que según él también es visible en la foto extraviada. Al darse a conocer la noticia, un seguidor de Billy decidió donar 5 mil dólares como recompensa para la persona que regrese esta imagen única en el mundo a su verdadero dueño. Esta no es la primera ocasión que se ofrecen grandes cantidades de dinero a cambio de las imágenes tomadas por Meyer, ya que en el año 2019, diversos medios de comunicación como la BBC de Londres dieron a conocer que la reconocida casa de subastas Sotheby's ofreció fotografías tomadas por Billy en los años 70, a cambio de miles de dólares. Además de las imágenes robadas directamente de la casa de Meyer, al fallecer Stevens en 2010, su familia donó parte de su colección privada a supuestos investigadores del fenómeno ovni, quienes lejos de intentar buscar la verdad detrás del caso, han buscado enriquecerse. Con 83 años de edad, viviendo tranquilamente en su hogar, con una pensión y alejado de los reflectores desde hace muchos años, ¿qué razón tendría Meyer para inventar algo así? Siendo que en diferentes ocasiones ha manifestado que no le importa si creen en su historia o no. ¿En verdad existirá la mencionada fotografía? Aparecerá la persona que la posee, así como se encontraron las cinco fotografías hasta ahora inéditas de la nave de Sam Yase junto al avión furtivo estadounidense. Sea como fuere, el caso de Edward Albert Meyer sigue dando de qué hablar. Le daremos seguimiento.